Es domingo, es día del Señor y hoy 14 como siempre celebramos la fiesta del Señor de los Milagros así es que participa en las Eucaristías que tenemos en Cristovisión y únete a esa experiencia linda de la fiesta del Milagroso a las 7 de la mañana, a las 12 y a las 7 de la noche tenemos esa gran fiesta del Señor de los Milagros en Lucas 12, 49-53 Jesús dice esto He venido a encender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo Fuego, no es que el fuego alguno puede empezar y va a quemar todo y acabar con todo No, el fuego aquí tiene un sentido diferente, encender esperanza, alegría, vitalidad y eso es bueno porque de vez en cuando llega la asedia, la pereza, la rutina y como que no le encontramos sentido a nada Por eso aceptar a Jesucristo en nuestra vida hace que nos renueve, que nos dé fuego, vitalidad, calor para hacer las cosas de una manera diferente Eso puede generar también divisiones en las familias, en los hogares y veces que estamos tan acostumbrados de que todo se hace así y punto que no aceptamos otras maneras de hacer las cosas y eso genera divisiones y malestares Pero si nosotros somos fieles al Señor, pues siempre debemos imprimir eso Renovación, vida, maneras nuevas, progreso, hacer cosas diferentes Y eso también aceptemos y valoremos a los familiares que nos invitan a esas actitudes Que el Señor te bendiga en este domingo Bendiga a todas nuestras familias, a nuestros seres queridos en especial a los que nos invitan a renovarnos, a ser creativos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén